Hemos estado trabajando cuatro años para ser nosotros, desde la Rivagorza, quien organizamos los Sky Games, la promoción más grande que se ha hecho nunca en una zona de perineo como esta. Buscábamos un evento para dar a conocer la Rivagorza, todo lo que tiene la Rivagorza, y además posicionarnos como una zona donde la práctica de los deportes de alta montaña es absolutamente ideal. Y es la primera vez que vienen a España y se hacen aquí, en nuestra casa, en nuestro Pirineo, en la Rivagorza románica. Son seis campeonatos del mundo, donde van a participar probablemente más de 20 países, donde van a participar 1.300 atletas, es el formato de olimpiada y tiene prácticamente los mismos requisitos a la hora de la organización. Y como la Olimpiada tiene también su Olimpiada Cultural, la gente de la Rivagorza hemos preparado también una Olimpiada Cultural. Es decir, vamos a tener actividades todos los días, de lunes a viernes, cuando no haya campeonatos del mundo, actuaciones musicales en Las Paules, en Roda de Isávena, en Boí, exposiciones permanentes que va a haber durante estos días, tanto en el Valle de Boí como en el Valle de Lier, como en Las Paules, como aquí en Pont de Suert. En la organización hemos tenido que contar con mucha gente de la zona, que hay más de 200 voluntarios que van a colaborar en la organización de las pruebas, pero luego está todo el tema de seguridad, todo el tema de la organización de los propios campeonatos, la organización y el seguimiento de un transporte especial que vamos a poner estos días, los ayuntamientos y los representantes de los ayuntamientos, y la colaboración que hemos tenido también de los gobiernos catalanes y aragonés en este caso, y también del gobierno central, sin todo esto habría sido absolutamente imposible un evento tan grande hacerlo desde aquí. Cuando nos hablaron de la organización con la Federación Internacional y con la Federación Española, nos hablaban más o menos que necesitaríamos unas dos mil y pico o tres mil camas para poder albergar no solamente las 20 federaciones con sus deportistas que van a venir a participar, sino la gente que pueda venir también a ver, a disfrutar de las pruebas. Y creo que el sector turístico de la Ribagosa Románica va a empezar esta temporada de verano 2012 con una fuerza muy muy importante y aprovechar justamente, este es el gran objetivo, aprovechar estos Sky Games para lanzar justamente lo que hemos dicho siempre, la Ribagosa al mundo, que la gente conozca la Ribagosa y que a partir de ahora haya un movimiento de gente durante los próximos años como consecuencia de la organización de los Sky Games. ¡Gracias!